hola qué tal buenos días feliz sábado miren a mi esposo y a mí se nos ocurrió venir a un lugar donde es donde se cortan las manzanas uno mismo las corta y chequen la línea que está para poder entrar está bien larga y son las 11 de la mañana porque más o menos abren como a las 9 es un es una huerta donde usted mismo viene y corta sus manzanas y en el tiempo de y también calabazas es gente que tiene ranchos muy grandes miren todo eso que se ve para allá entonces tratan de aprovechar el lugar para para plantar árboles frutales o todo lo que puedan sacarle provecho porque de todas maneras los ranchos ya los tienen pero miren qué línea tan grande dice dice mi esposo que parecemos borregos que vamos aquí detrás de ellos miren dejen les enseño para acá qué bonito está allá están las vacas ahí porque aquí tienen ganado dejen ver si puedo acercarles allá están las vacas allá tienen un como pequeño laguito para que tomen agua entonces como les digo estas personas tratan de sacarle provecho a su rancho que es muy pero muy grande todo esto está muy lejos de la ciudad de aquí manejando pues son como 15 minutos para llegar a la ciudad pero pues estas son personas que que ya de por sí son dueños de estos ranchos grandes y como les digo tratan de sacarle provecho les quería comentar que para este lado de acá donde andamos que es para el west de donde vivimos estaba viendo yo que hay mucho pero mucho support mucho apoyo para donald trump hay muchos signs en la carretera anuncios que están apoyando a que se quede donald trump otros cuatro años así es de que vamos a ver qué es lo que pasa porque para donde vivimos nosotros que es el norte de virginia no es de ese lado no tiene apoyo pero para casi estoy viendo que sí miren aquí está un anuncio que dice corte sus propias frutas miren esa piedra que grande es una piedra grande que ya estaba seguro ahí pero estos ranchos nos gustan mucho venir porque te relajas y pasas un rato ameno y sobre todo como les digo vienes y cortas tu propia fruta sean duraznos sean manzanas también para acá siembran peras siembran flores y aquí seguimos porque de veras que es bien bien largo este recorrido para llegar pero ya manejamos más de una hora entonces ya nos tenemos que quedar aquí en esta fila bueno ahorita que andemos en la huerta donde se cortan las manzanas les sigo grabando y estoy tratando hemos llegado a donde están las manzanas déjenme les voy a demostrar miren todos estos árboles están llenos de manzanas y ustedes vienen y cortan las propias miren este árbol como que ya ya se lo acabaron pero miren esto es de acá miren miren déjenme voy a cortar esta para comérmela no me gustó está bien agria bien miren estas estas son verdes miren 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 Verde, roja. Pero está nacida. ¿Vale 15 dólares la bolsa? ¿15 dólares la bolsa? Y le pones todas las que quepan. Los durarines me gustan más. Vean todas las que hay tiradas. Miren. Pobrecitas. Hay mucha gente. Mucha gente. Y les cuento. Bueno, allá unos chinitos sí traen la mascarilla. Pero les cuento que no nos pusimos la mascarilla porque nos veían feo. Si no, así nos la hubiéramos puesto. Aquí la traemos. Yo ya les enseñé la mía. Chequen estas. Miren ahí. Ok, mis corazones. Ahorita les seguimos. Ven ya las que junté. Llevo de las verdes y de las rojas porque... Están como así de las rojas. Las verdes están muy buenas. De todas maneras voy a hacer mermelada y voy a hacer... conserva de manzana y usar todo lo que pueda. La manzana. No lo van a creer, pero en el tiempo en el que estamos está el aire bien frío. Estamos a 59 grados. Yo me puse mi sombrero porque me molesta el calor y luego me duele la cabeza. Pero está fresco, está frío, si se puede decir. Les enseño mi mascarilla. Miren, yo sí la traigo, pero aquí nadie la trae puesta. Y nos miran feo las que nos la ponemos. Es que en cada lugar, en cada condado es diferente. Tienen diferentes reglas. Nosotros allá, qué esperanzas, no podemos andar sin la mascarilla. Allá donde vivimos, pero aquí... Aquí como que no les importa mucho. Nadie las trae. Miren qué bonito. A mi esposo y a mí nos gusta mucho salir a lugares así abiertos. Antes no salía yo porque él no estaba. Se había ido de vacaciones. Pero ya regresó y ya andamos acá. Ok, amigos, enseguida seguimos.